¡Vamos arriba! ¡Andrés! ¡Andrés Zappi! Bueno, ha sido un programa muy conflictivo en lo técnico, pero creo que ha demostrado que hay que buscarle la vuelta hasta que las cosas salgan lo mejor posible. Así que gracias Andrés, gracias Gustavito, están los dos con el celular buscando las cosas. Nunca hay que rendirse. Como me decía el emo en la filmación de la conejera, que yo quería tirar toda la mierda mientras escuchaba al gato moribundo quejarse. ¡Dale, dale, dale que podemos! Le mando un abrazo grande a Germán de Edmurts y también al Conta y a Emiliano cuando estuvimos filmando para la película Bananera. La película Bananera, ¿no? Sí, yo creo que sí. La película Bananera.